Delante de nosotros se llevaban a las esposas de nuestros amigos y teníamos que voltear para otro lado. Delante de nosotros violaban a nuestras niñas y teníamos que voltear para otro lado. Para que no nos hiciera nada. ¡Gracias! No hay que correr. Los únicos que tienen que correr cuando nos vean a nosotros y al ejército son los desgraciados malandrines. Y nosotros no somos malandrines, somos un pueblo cansado de tantas estupideces y que nos estamos defendiendo. ¡Nosotros no corremos! Ustedes no tienen que correr, a nadie le tienen que correr. Porque ustedes saben perfectamente que aquella gente solamente mata personas amarradas de pies y manos. Y si un hombre de ustedes, una mujer de ustedes los enfrenta a pesar con un rifle 22, ellos son los que van a correr. Pero ustedes jamás corran. Ya se acabó el tiempo. En que teníamos que escondernos y correr. De todo mundo. Un pueblo más del movimiento social de los grupos de autodefensa. A partir de este momento todos los hombres y mujeres que tengan armas las pueden traer. Todo aquel hombre que tenga un rifle 22, escopeta, taquera, chispeto, como le llamen, la debe cargar. Nosotros no venimos a protegerlos a ustedes. Nosotros venimos a apoyarlos para que ustedes se levanten en armas. Pusimos miles de quejas durante 12 años, pero no hubo ninguna autoridad que escuchara. Y ante la ausencia de autoridad, la justicia debe prevalecer. Y como no había justicia para el pueblo, el pueblo levantó las manos y levantó las armas. Y es el pueblo el que está luchando. Ustedes son pueblo. A lo mejor están muy lejos de los centros de control de esos perros desgraciados. Por eso veo mucha gente bonita aquí. Porque no han venido a molestarlas. Y ojalá nunca en la vida vengan a molestarlas. Nosotros ya acabamos todo eso. Y queremos que todo eso se acabe también aquí. Y en todos los pueblos del estado de Michoacán. Gracias. Gracias.